Cuando las serpientes evolucionaron Más rápido que muchos me digan Lo de la diferencia entre una serpiente venenosa y otra que no lo es Por las marcas que dejaron 1970, 1970, 1970, 1970 Y si un día de junio del año 77 Planeta Mercurio y el año de la serpiente Signo patente tatuado y en mi frente que en el vientre de mi madre Marcaba el paso siguiente Nacer y llorar sin anestesia en la camilla Mi padre solo dijo es Ana María Si sería el primer llanto que me probaría Que mandó las heridas y dándome la batería Solía ser entonces como un libro abierto Pero leí la letra pequeña del texto Como un arquitecto construyendo cada efecto Correcto o incorrecto se aprende todo al respecto Saber que algunas personas creen el daño Subir peldaño toma tiempo toma año Con mi peluche mirando lo cotidiano Dibujos transformaban el invierno en gran verano Papá me regaló bajo mi insistencia Juego que trataba de compartir la silvencia Pero en el patio hicieron la competencia Fue cuando sentí mi primera impotencia Mil novecientos setenta y Mil novecientos setenta y Mil novecientos setenta y Mil novecientos setenta y siete No me diga no y no lo presiento Todo lo que cambia lo hará diferente En el año que nació la serpiente Mil nuecientos setenta y siete